Cuando yo estoy cocinando, eso es una lloradera Si yo cocino, eso es una lloradera La cebolla que me pica, eso lo pasa cualquiera Es que me pica, eso lo pasa cualquiera La vecina me pregunta inquieta por qué tú lloras Me pregunta inquieta por qué tú lloras Lo que ella no está pensando es que me pica la cebolla Ella no sabe que me pica la cebolla Yo no puedo ver un hombre acostado Yo no puedo ver un hombre acostado Que me da una cosa que mucho le ha dado Que me da una cosa que mucho le ha dado Si el hombre acostado se me mata de un susto Si el hombre acostado me mata de un susto Josecita muerto, parece un difunto Josecita muerto, parece un difunto Y es la inquieta Y vengo en chispa ¿Oíste los producciones? Ay, yo no sé ¿Qué chispa siento? Ay, yo no sé ¿Qué chispa siento? Ay, la siento, ay Eso sí es bueno Ay, la siento, ay Eso sí es bueno Y yo no sé por qué Tanto que me fascina Y yo no sé por qué Tanto que me fascina Me baja la cintura Me floja la rodilla Me baja la cintura Me floja la rodilla Ay, yo no sé Llegó la inquieta A darte lo tuyo Canalla Me dijeron que te vieron Pasar con otra mujer Que otro día estaba entrando En la puerta de un hotel Me dijeron que te vieron Pasar con otra mujer Que otro día estaba entrando En la puerta de un hotel Que yo no te pueda ver Hazlo, viña, escondida Porque el día que yo te agarre Con un palo y te lo traigo Encima de la rodilla Quincan un botellazo Debollada Con un palo Debollada Por las rodillas Debollada Por abajo Debollada Por arriba Debollada Con el piano Debollada Con la cuida Debollada Por abajo Debollada Por arriba Tocame el saxo Ay, qué bueno Aries Tilo Ay, pero qué golpe Las mujeres quieren Ay, los hombres parados Las mujeres quieren Los hombres parados Que van pa' la pista A bailar pegados Que van pa' la pista A bailar pegados A bailar pegados Ay, que van pa' la pista La pista Cosa los Jesús Ovalles Es la mamá loca Ay, ay Lo tienen parado Ay, en medio del salón Lo tienen parado En medio del salón Y si tú lo bailas Tocó mi acordeón Y si tú lo bailas Tocó mi acordeón Tocó mi acordeón Ay, si tú lo bailas Románticamente Románticamente La inquieta Mi amor Como tú me pides Quiero que me olvidé Que me olvidé de ti Porque es imposible Seguir esto así Estás acabando Estás acabando Con mi corazón Eres como antes Y yo me olvidé de ti Y yo te digo Y yo te digo Tú eres mi macho Y no te voy a perder Una leona Una leona me voy a volver La que se meta Me la voy a comer Tú eres mi macho Tú eres mi macho Y no te voy a perder Una leona me voy a volver Lo mío es mío Y no te voy a perder Tú eres mi macho Y no te quiero perder A mi fiesta Cuando escucho Cuando escucho que yo hablaba Me pregunta Que tú dices Que yo hablaba Me pregunta Que tú dices Me dije Estoy enamorada Pero yo soy muy difícil Me dije Estoy enamorada Pero yo soy muy difícil Que lo oye profundo Mi amor No meta la pata Que lo oye profundo Mi amor No meta la pata Que te lo agarrar Aquí cazando batatas, que te voy a agarrar Aquí cazando batatas, que lo oye profundo Mi amor no meta la pata, que lo oye profundo Mi amor no meta la pata, que te voy a agarrar